I'm blowing up like you thought I would Call the crib, same number, same hood, it's all good I'm blowing up like you thought I would Call the crib, same number, same hood, it's all good Ya le dimos play, wow, leña con carbón Créeme, no me bajan, soy el Don Fala Polvoran la sangre, así se creó, da mejor bala, así que calla Ya le dimos play, wow, leña con carbón Créeme, no me bajan, soy el Don Fala Polvoran la sangre, así se creó, da mejor bala, así que calla El que no lo logra, de viejo no descansa Me la juego toda porque el tiempo avanza No hay mayor satisfacción que la victoria Para quienes siempre fueron mirados como escoria Para celebrar el chorro siempre encaja Los six y big son frías a la marugá Pana, esto lo hago con pasión pa' que todo salga Y ojalá después las lucas caigan Aunque la pizza ya no falta en la mesa Desde Bogotá a Zaragoza escucharán mi mierda Y dirán mierda, ¿de dónde es esta mierda? Pero lo único que importa si te representa Mi producto lo duplica el productor Mira el resultado, el pico no está tan lejos Y no estoy cansado Voy de travesía, equipaje pesado Yo a ustedes los veo atrasados Ya le dimos play, wow, leña con carbón Créeme, no me bajan, soy el Don Fala Polvoran la sangre, así se creó, da mejor bala, así que calla Ya le dimos play, wow, leña con carbón Créeme, no me bajan, soy el Don Fala Polvoran la sangre, así se creó, da mejor bala, así que calla Voy por plata como el don del traje Un maletín con temas de la cueva Caliza y vamos por la brisa del barrio para usa Súbele hasta mierda, lo suyo, dele pausa Primo, mira mi tres cuartos Y esta música creada en un cuarto Son cuatro lobos hambrientos rugiendo por un pedazo de este fajo Comenzando desde abajo y sin atajos Mira como esto fluye, solo se construye Sabiendo que en el camino todo influye Pero recuerda, las hienas siempre corren Cuando el león las echa y este solo ruge Si hablamos de rangos, muchos siguen en el fango Hay muchos la ambesuela, solo me la pelan Ya no tengo piedad, pasé de ser un regular a ser el general Niño, ya le dimos play, wow, leña con carbón Créeme, no me bajan, soy el don Fala Polvoran la sangre, así se creo La mejor bala, así que calla Ya le dimos play, wow, leña con carbón Créeme, no me bajan, soy el don Fala Polvoran la sangre, así se creo La mejor bala, así que calla I'm blowin' up like you thought I would Call the Crips, same number, same hood It's all good I'm blowin' up like you thought I would Call the Crips, same number, same hood It's all good I'm blowin' up like you thought I would Call the Crips, same number, same hood It's all good I'm blowin' up like you thought I would Call the Crips, same number, same hood It's all good ¡Gracias!